...del Valle del Cauca, en Cali, con una eucaristía, la Iglesia Católica pidió perdón por los abusos sexuales contra cuatro menores de edad en manos de un sacerdote en el año 2009. Al acto simbólico no asistieron las víctimas, ni sus familiares. Tal como lo ordenó el fallo de un juez, la Iglesia Católica pidió perdón por los abusos cometidos hace 10 años por el sacerdote William de Jesús Maso contra cuatro niños. Imploramos, avergonzados y dolidos, su mirada y gesto de personas y de colectivos que nos conceden indulgencia por la culpa, por nuestra parte de responsabilidad para que se hubiesen dado dichos delitos y crímenes. Los menores hacían parte del grupo infantil de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Este fue el escenario escogido para el acto simbólico de perdón. Queremos estar unidos para asegurar que la Iglesia es un espacio protector de la vida desde cuando comienza y sobre todo en sus épocas de vida débil como es la de los niños y niñas. Las familias de las víctimas no asistieron a la Eucaristía. Que obviamente no perdonarán a la Iglesia Católica hasta que la Iglesia no asuma la responsabilidad por esa persecución y retire esas afirmaciones injuriosas, calumniosas que hizo la Arquidiocese de Cali de achacarle a los familiares y a los niños la responsabilidad de los abusos. Antes de morir, Yaneth Villa Blandón, madre de uno de los niños abusados, grabó este video pidiendo a la Iglesia la reparación moral. Quiero pedirle que se rescate por todo lo que usted dijo ante los medios. Entre tanto, la Iglesia aseguró que habrá una indemnización económica para las víctimas directas e indirectas por más de 300 millones de pesos.